Bienvenidos y bienvenidas. Estoy muy contenta que me estén acompañando en esta aventura, el último módulo de la Escuela de Ciudadanía, Enseñar a Transformar. Hemos diseñado el módulo para que funcione como un sistema de coordenadas y que nos permita navegar por el océano de la facilitación y les permita a ustedes encontrar su propio estilo y diseñar sus propios procesos de facilitación de acuerdo a sus necesidades. Para esto, vamos a trabajar con tres coordenadas o temas. Primero, conceptual. Segundo, de planificación. Y tercero, procedimental. En nuestra primera coordenada, la conceptual, reflexionaremos juntos sobre cuáles son las características y la función que tienen los procesos de aprendizaje en el trabajo con y en la comunidad y qué papel juega allí el rol de la facilitadora y el facilitador. Pero también estudiaremos en los enfoques críticos e inconstructivistas del aprendizaje y nos adentraremos en los términos de pedagogía y andragogía. En la segunda coordenada, la de planificación, aprenderemos juntos técnicas y herramientas que nos permitan diagnosticar necesidades, construir objetivos de aprendizaje, planificar y evaluar talleres. Y finalmente, en la tercera, la procedimental, nos adentraremos en técnicas visuales, vivenciales y de estudio de casos que nos permitan diseñar actividades específicas para nuestros talleres. Pero las estudiaremos de manera tal que no solamente ustedes cuenten con una amplia caja de herramientas, sino que estén en capacidad de diseñar y adaptar sus propias actividades de acuerdo a con qué población van a trabajar y qué necesidades tienen. Empecemos. ¡Gracias!